Música Bueno, realmente soy charcutero de profesión, pero luego soy filósofo y académico de lo ibérico de vocación. Me encanta ayudar a la gente de fuera a integrarse en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma de ser. Y ojo, el que no se quiera integrar, pues ya tiene caminitos fuera, anchas castellas y que se vuelvan para su país. Que yo no digo que su país no esté bien, pero es peor. Vamos a sobrevivir a la Navidad ibérica. Yo voy a enseñar cómo se sobrevive. Vamos a empezar hablando del primer apartado, los dulces navideños. ¿Tú de dónde eres? De Alemania. Y en estas fechas tan señaladas, ¿qué tipo de dulces sacáis para los invitados? Bombonas. Bombonas no, eso es para el gas, tienes que hablar bien. Bombones, serán bombones. Claro, ¿cómo será que tenéis el PIB arriba ahí? Pues muy mal hecho. Los bombones la gente se los come. Hay que quedar bien gastando poco. Aquí sacamos turrón del duro. ¿Conocéis este producto? Hard turrón. Esto es más duro que Bruce Willis, pero mal. Les enseñó a sobrevivir a la Navidad ibérica, porque si esto les deja sueltos, pues ya se ponen a cantar junto al árbol, se ponen a comer el pluncaque ese, ¿sabes cómo te digo? Se ponen a besarse debajo del muérdago y eso, amigo, te lleva a que te corran a gorrazos. ¿Cómo saber si este turrón es duro, duro, duro del bueno? Con el test de la baldosa. Se lanza contra el suelo y si rompe la baldosa es duro. Y si no, hay que esperar uno. Por favor, los que no tenéis gafas, cerrad bien los ojos. Muy bien, tú. Luego tú, guapa, ponte las gafas y cruza las piernas porque ha habido veces que ha saltado metrallado. Atención. A la de tres lo voy a lanzar y que sea la que ellos quieran. Una, dos y tres. Bueno, ya va a pasar peligro, tranquilos. Mirad. La baldosa se ha roto, luego es turrón del duro, duro, duro. Muy bien. Y ahora veis aquí una bandejita de dulces surtidos de Navidad. Esta bandeja la heredó mi bisabuelo de mi abuelo. Mi abuelo será de mi padre y yo la recibí de sus brazos. Y toda la Navidad le digo a mi hijo, ¿ves esta bandeja, hijo? ¿Ves esta bandeja? Algún día todo este turrón será tuyo. ¿Ves esa fecha? 1881. Es la decadúcida. Voy a coger uno al azar. Este es el rosco de vino. Este es peligrosísimo. No se puede comer por su sequedad proverbial. Está súper seco y porque el agujero central que tiene el bollito da gasis. Esto, como podéis ver, están envueltos en papeles muy atractivos. Esto recordad siempre. Los dulces navideños son como las ranas del Amazonas. Cuanto más color tiene, más venenosas son. Vaya gol que nos han metido con el aguinaldo. Hay algunos incautos que dicen que es como el donativo La Cruz Roja. No tiene nada que ver. En La Cruz Roja apagas, pum, te pones una pegatina aquí, que yo tengo una del año 86 guardada, que la pego un poquito de pegamento de barro y cuando viene, ya ha dado, ya ha dado. Sabe, me libro. No, no, en el aguinaldo, no, en el aguinaldo, pringas siempre, la palmas. Y yo, la verdad, no estoy para palmar dinero. Y si quiero palmar dinero, pues, lo meto en preferentes. ¿Qué quieres que te diga? Pasad, coges un bollito para disfrutar, ya veréis qué cosa más rica. Y ya os digo, si no os gusta, lo envolvéis y lo vais metiendo en la bandejita. Eh, sin problema. Vamos a ver, eh. Yo enseño a la gente a sobrevivir. El que quiera ser buena persona, que esa puta que te quesi. ¿Qué pasa que no hay? Perfecto, vamos a comenzar. Abrir vuestro libro por la página 12. Pero si no tenemos libro de texto... Exacto, amigo, exacto. Los libros son para las nenazas y los moñas. Nosotros aprendemos las cosas de la gente que sabe hacer las cosas bien. Así que, atentos y alertas todo el rato. Porque hoy vamos a hablar de exagerar. No, el ibérico no es exagerado. Lo que pasa es que es inconformista. Es un soñador. Tú tienes una realidad que te disgusta y habrá que cambiarla. ¿Cómo la cambiamos? ¿Luchando por ello? No, porque cuesta mucho trabajo. Pues es más fácil decir que la has cambiado. Ya está. ¿Qué es para ti exagerar? Magnificar las cosas para que parezcan mejor. Eso será tu tierra, bonito. Aquí lo que se trata es de resaltar lo tuyo para que prevalezca y sobresalga por encima de los demás. Sobresalí. ¿Cómo lo hacemos? Es un mecanismo de dos tiempos. Primero, lo nuestro. Lo engrandecemos. Y lo de los demás lo empequeñecemos y lo reducimos a nadie. Aquí la península es como un reality. Todo se magnifica. Hasta en cuestiones de trabajo. Vas a presentarte para un trabajo y piden una cualificación que no tienes. ¿Qué haces? ¿Renuncia? Eso es muy de Alemania. Lo que tienes que hacer es exagerar tu currículum. ¡Ah! Si lo han hecho hasta ministros. Pero además, para dar ejemplo. Tú, el de gafas. ¿De dónde eres? De Gran Bretaña. Hombre, ya empezamos bien. Empezamos con prepotencia. No es Bretaña, es Gran Bretaña. Muy bien. Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo. Imagínate que has ido a pescar. ¿Qué has pescado? Dímelo. Eh, un pez. ¿De qué tamaño es el pez que has pescado? Pues, eh, así. No, por favor. Pues mira, resulta que yo también estoy pescando y yo saqué uno así. El pequeño era de este tamaño. ¿Qué os parece, eh? Fíjate. El otro día en un regatillo, en un canalillo así, saqué yo un barbo de 5.000 kilos y en el estómago tenía una moto de la Segunda Guerra Mundial con las luces de otras. Me tuvieron que ayudar Thor Land Rover del Soprona a sacarlo. ¿Qué me dices de esta jugada? Es imposible. No hay barbos tan grandes. No tienes ni idea, gafoso. ¿Me estás llamando mentiroso? Ahí la cojo. Aquí exageramos por generosidad. Tú tienes un fin de semana de esos malos, malos, horrorosos. Todo el fin de semana tirando del carro ahí en el hiper. Luego tu equipo palma 03 en casa. ¿Vas a ir el lunes a aburrir a tus amigos contando esto en la oficina? No, hombre, no. Tú vas allí y dices que has estado en un fiestón y te has liado con dos modelos que estaban que crujías. Así les cuentas algo bonito y se les hace llevadero el lunes, hombre. Mañana hablaremos de lo que es minimizar el otro concepto, pero antes me gustaría que os quedárais con esta ecuación básica. Lo mío al cuadrado más lo tuyo dividido por dos igual a mierda para ti. No, para mí no, para vosotros, que os he explicado el concepto. Un ibérico está dispuesto a todo por conseguir algo gratis. Puede hacer cola, soportar atascos, hambre, sed, temperaturas extremas, lluvia, lluvia ácida, lo que le echen, tifones, huracanes. Estamos dispuestos a todo menos a una cosa, a pagar. Imaginaos que vais por la calle y regalan algo. ¿Cómo reaccionáis? A ver, tú mismo. ¿Primero amigo que regalan? Si me interesa pago, si no, no. Eso está bien, realmente bien, pero es peor. ¿De dónde eres? El francés. Claro, ahora me lo explico todo. Vas de sobrado, vas de chulito. Te puedes permitir el lujo de renunciar a lo gratis por la calle, ¿no? O como tienes pasta para pagarlo, pues igual, te pegas otra fardada. Esa prepotencia, esa chulería vuestra que vais de sobraditos. Hace el favor de salir de clase. ¿Pero si yo no he hecho nada? Sí que has hecho. Os has ofendido a toda la clase con tu prepotencia ya clásica y esa chulería que tienes para acá. Anda, ven para acá, que son estos iguales. Desde Enrique de Klingin, o como se llamara el colega Sotuido, Napoleón Bonaparte, Pepe Botella, los 100.000 hijos de San Luis. Y escúchame, lo que más me duele, escúte, moa, ¿qué te conviene? El gol de Platini por debajo del sobaco Arconada. O sea, tenía que haber repartido el partido. Lo sabes tú, y lo sé yo. Anda, tira para afuera, robes pies, me tienes contento. Siento vergüenza y me duele que hayáis tenido que presentar una situación tan tensa como esta. Pero ya habéis visto que ha venido provocando, ha venido provocando. Esta gente, este gabacho, este gabacho me está buscando las vueltas y me va a encontrar. Son gente muy de adoquín, sabéis cómo es el tema, muy de revuelta social. Cuidado, que le meto un tortazo, que le meto un tortazo, que escúchame que te confía. En español, para que haga colas, tiene que haber motivos importantes. Esto, de lo gratis, o la cola del INE. Si da igual lo que regalen, como si dan veneno, ¿me entendéis? Lo importante es que es gratis. Repetid conmigo. Lo malo si gratis, dos veces bueno. Lo malo si gratis, dos veces bueno. Claro. ¿Entendéis esto? Porque es vital no confundirlo con el falso gratis. Esos buffets, all you can eat, que tanto les gustan a los guiris, bueno, perdón, a los foráneos. Eso no es gratis, eso es falso gratis. Voy a lanzar una pregunta. ¿Podéis coger seis postres cuando entre el pecho y espalda en el bloque motor solo caben tres? Bien, claro, porque es gratis. Error, es falso gratis. No podéis coger porque ya has pagado de antemano, la factura ha ido por delante. Te lo dan, pero no es gratis, ya está pagado. De todas maneras, en estos buffets también hay que comer hasta reventar. Pero no por el gratis, por venganza. Han jugado con lo gratis. Y con lo gratis aquí, amigo, no se juega. Y aparte, es que no hay plato que sepa más rico que esas gachas, esa paella, ese cocidaco, que te comes by the face en esos pueblos en fiestas donde se cocina para millones de personas. Aunque tengas que levantarte a las cuatro, ir hasta los montes de Toledo, hacer una cola de seis kilómetros rodeado de gente en insercio. ¡Ay, venga, zampar bien! ¡Viva las fiestas de los pueblos que se come by the face y viva su santo patrón! Todo lo gratis hay que aceptarlo siempre. Así que, amiga, tú, la albética, luego te voy a invitar a un pelotín cuando terminemos. No puedes decir que no, que es gratis. Gracias, señora profesora. Deme dinero y ya tomo luego yo sola, que ahora no me apetece. Nos ha salido lista la albética. Academia de lo ibérico. Todo ibérico lleva dentro un apasionado poeta que lucha por salir. Y a nada que se estimule, ese bardo lucha por rimar en asonante o en consonante. Esto es una verdad tan grande como que todos los franceses tienen ese novio. ¿Pardon? ¿Qué es senovismo? ¡Un huevo colgando y el otro lo mismo! ¡Ay, cómo te he pillado! Bueno, pues que un ibérico de verdad nunca puede servir la rima en bandeja. Tú no puedes quedar con un amigo tuyo a las cinco porque se lo estás poniendo ahí a huevo. Tienes que quedar a las cuatro en cararias. ¡Ay, qué susos sois! ¿No os hace gracia? ¿Qué pasa, no os gusta la poesía? Pero eso no es poesía. Ah, ¿no es poesía? No. ¿Y qué es poesía? Te digo, ¿qué es poesía? Cuando clavo mi pupila en tu pupila rasgada. ¿Qué es poesía? Cualquier cosa que sale de mi boca, rima. ¿Lo vas pillando, chino? Yo no chino, soy camboyano. ¡Pues me la coge con la mano! ¿Y por qué me has dicho camboyano? Que si me llega a decir camboya tengo yo una rima que ya la quisiera espronceda. Al español le gusta mucho la rima, sobre todo si va combinada con su sentido natural del humo. Y con esa capacidad tenemos para humillar un poquito a la gente. Porque nuestro entendimiento principal es humillar a la gente. Y por cierto, ahora que te he visto, no me acordaba, ¿no ha sido a la fiesta? Eh, ¿en qué fiesta? ¡La que organiza esta! Dios que lo mato, me digas que lo sueltas así de gratis, que se me descojono. Disculpe, que el profesor, a mí no me hace nada gracia las rimas con sus genitales. Es ofensivo. Es ofensivo. Sí, pues llama a tu abogado, venga, ya, llama a tu abogado. Ah, ¿sí? Ahora mismo, ahora mismo voy a llamar a mi abogado. Ahora mismo. No, que no me has entendido. ¡Ahora mismo! Que no me has entendido, que es una cosa que, que ahora me decía abogado, él me decía abogado. Y yo le replicaba con otra cosa y lo pasábamos aquí todo. ¿Cómo se ha calentado el tiquis, 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 tiquis? Esto me pasa a mí por innovar, esto me pasa a mí por enseñar al que no sabe. Es que el que con guiris se acuesta. ¡Ya está! Oye, que es un mal entejo, no pasa nada. ¡Ya está! Ahora, juicio en marcha. Mi abogado se pondrá en contacto con su letrado. ¿Con qué letrado? ¡Con el que tengo aquí colgado! ¡Horma de su zapato! Chaquetero. Siempre se ha valorado la puntualidad británica y no es para tanto. A mí me interesa más la puntualidad ibérica que es para lo que nos interesa a nosotros. Estamos a lo que tenemos que estar. Dicen, el español es impuntual. No, eso es un mito, hay que desterrarlo. ¿De dónde eres tú? Alemán. Occidental. Para ti el tiempo es una línea, todo seguido, ¿no? Es una concepción como lo vuestro, cuadriculadito. Sin embargo, ¿el chino? Soy de Camboya. Ah, eres de Camboya. Bueno, chino de aquí, chino de allá, pues chino igual. Esto, sin embargo, tiene un concepto del tiempo más esférico, más helicoidad, más revoltillo. Eso está bien, pero es peor. Por ejemplo, los ingleses, que dan a las cinco para el té. Nosotros, si quedamos a las seis con alguien, sabemos que entre el que alarga la sobremesa y el que se echa la siesta, pues a las seis no va a haber nadie. Y no vas a llegar a las seis. Habrá que hacerse espera. Total, que el té de las cinco se ha transformado en la caña de las ocho, que luego se toma a las nueve. Pero, por favor, con el corazón en la mano, entre un té y una caña es que no hay color. Aquí se da la paradoja, la paradoja espacio-temporal. Un español que ha quedado a las diez de la noche en un bar y está a las diez de la noche en su casa y todavía no ha salido, no llega tarde. ¿Por qué? Porque aquí no se maneja la puntualidad. Aquí se maneja un concepto muchísimo más amplio, que es flexibilidad horaria. ¿Qué conseguimos con esto? Que los españoles no lleguen a su hora a ningún sitio. Eso es falso. Un español llega a un sitio cuando tiene que llegar. No somos máquina, no somos engranaje. Vivimos con flexibilidad porque eso es lo que nos aporta nuestra vida. Bueno, el comodín del cambio de hora es un recurso que tenemos nosotros, el último ya, para la impuntualidad extrema. Cuando llegas a una hora tarde, te dices, ¿cómo has llegado tan tarde? Pues pones cara de asombro. Ah, el cambio de hora, hora hoy. Como lo hacemos dos veces al año y nunca se sabe cuándo, pues a tirar de ello. ¿Os ves dando cuenta de la flexibilidad horaria? Pues ahí está el tema. Y así estamos nosotros, llegando siempre puntuales, no como otras civilizaciones de otros países que se dan mucho bote y mucha importancia cuando hacen lo que les da la gana. ¿Verdad, Pierre? Excuse-moi. ¿Cómo que excuse-moi? Tenías que pedir perdón todos los días por el retraso. Pero si yo nunca llego tarde. No estamos hablando de horario, estamos hablando de retraso. Academia de lo Ibérico. Hombre, la generalización es la forma de conocimiento ibérica por excelencia. Se parte de lo general, se va al detalle y una vez que llegas al detalle, pues ya preguntas, ¿sabes cómo te digo? Se puede estudiar como estudiamos vosotros, pues intentando sacar leyes universales, profundizando en los temas, que está bien, pero es peor. Y se puede estudiar como a la ibérica. Sacrificamos detalle, nos gusta más tener una visión global del conjunto. Cuando el río suena, agua lleva. Generalizar es ir a la esencia de las cosas. Además, te pongo un ejemplo. Yo no puedo conocer a todos los franceses uno por uno, que aparte, no tengo ganas. Pero siempre podré quedarme con la esencia y reducirlo todo a un concepto de lo francés. Gabacho. Tú, bonita, ¿dónde eres? Sohom, Suecia. Pero bueno, tú porque insistes que eres de Suiza, pero te lo juro que pareces sueca. Yo he estado allí y que son todas como tú. Tienes rubia como la rubia de Abba, que era sueca. La morena de Abba, también sueca. Bueno, pero eso me da la razón, la excepción que confirma la regla, esa sí. Sí, además la generalización es la forma más rápida de acertar. Un problema dice, vamos a ir a Marte. Un americano se lo plantea, empieza a hacer números, empieza a hacer cuentas, se mete en una habitación con 50 ingenieros. No, nosotros somos más de ahí. Tira para arriba y luego ya vamos a afinar. Grabaos esto en la cabeza. Generalizando se va a Roma. Por eso en España se lee tan poco. No es falta de inquietud intelectual. ¿Para qué voy a leer el periódico? ¿Para qué? Si no tiene ninguna noticia que me vaya a sorprender. Mira, voy a pasar los periódicos y me lees alguna noticia. Venga, leesme tú. Imputados por prevaricación, siete consejales. Esto, los políticos son unos chorizos. Angela Merkel no ve motivos para cambiar su política europea. Los alemanes son unas cabezas cuadradas. Por eso os digo, pensad globalmente y actuad ibéricamente. No reyes de esto. Así hemos descubierto América. Y además voy a lanzar un aviso a los americanos. Cuidado con nosotros, Houston, que tenéis un problema. Y ahora vamos a hacerlo a la inversa. Decidme alguna cosa sobre los españoles. Los españoles son unos vagos. Mira, bonito. No merece la pena tomarse el trabajo de responder a ese concepto tan manido, ese topicazo. Y más viniendo de un francés. Seguro que encima es mentira. Bueno, siempre se ha dicho que los tíos no podemos hacer dos cosas a la vez. Esto es verdad para mucha gente, pero para los españoles no. Porque sí podemos hacer dos cosas a la vez. Las dos más, pero las hacemos. Y hoy tenemos una clase esencial. Mitad. Estar al plato y a las tajás. ¿Entendéis qué significa esto? Estar a dos bandas, hacer dos cosas a la vez. Parece imposible. Se puede hacer. Se puede estar trabajando y se puede estar en el fútbol. ¿Imposible? No. ¿Cómo? Que un compañero fiche por ti en el trabajo. Ya está. Tan sencillo como eso. Es igual que estar a las dos conversaciones a la vez. ¿Habéis probado alguna vez esto? No. Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por favor. Poneros por parejas y comentad con vuestro compañero algún tema que os apasione. Tiempo. ¿Sabéis lo que pasa? Tienes ejemplos múltiples. Carlos V, por ejemplo. ¿Por qué se lió con los protestantes a estacazos y tal en una cosa que en el Ibane venía? Pues para repicar y estar en mesa. Claro. Hay que estar a todas. Hay que estar a todas. Que nunca se sabe dónde va a estar la oportunidad. Vamos a ver. Tú, por ejemplo, le tienes pinta de francés. Eres francés, ¿verdad? Sí. Escúchame, ¿de qué hablabas con tu compañero Turbantitos? De el cambio climático. Ah, que eres instalador de aire acondicionado en tu país. Mal, mal, mal. Lo de menos es lo que hables con él. Lo importante es saber de qué están hablando el resto. ¿Sabes de qué hablaba ella? Eres un primavera, eres carne bebida, eres un gorrión fuera del nido. Tienes que saber de qué hablan los demás. Ella estaba hablando de la calidad de las playas africanas. Tú estabas hablando de los walks. La capacidad de cogerlos sin quemarte. Tú de la producción de móviles en los países nórdicos. Y tú vas a quedarte flipado. Del olor corporal en la baja renania. ¿Qué te parece? Hay que estar a todas para estar siempre en el sitio exacto. El que se mueve no sale en la foto. Pero el que no para, salen todas las fotos. ¿Transfugismo? En absoluto. Pensamiento estratégico. En España, en cuanto no estás pendiente de las conversaciones, te la meten doblada, muy doblada o triple doblada. Hay que estar muy alerta siempre. Habla de mí. Profesora, es buena. Enseña muy bien. Mal, 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 mal. No soy profesora, soy profesor, se nota por el bigote. Y en segundo lugar, las cosas buenas se dicen a la cara. A la espalda siempre lo malo, siempre metiendo la puñalada, clavando. ¿Aquí siempre se habla mal de los demás? Siempre se habla mal. Pero ese es otro tema que abordaremos en futuras clases. ¿Os ha quedado claro esto? Sí, ¿verdad? Pues venga, aire, cometas, a disfrutar. Hasta la próxima clase. Hoy vamos a hablar de una auténtica virtud... Ey, ¿qué pasa aquí? ¿Quién ve esta falta de ortografía? Lo veis todos, supongo. Pues es fundamental manejar el lenguaje con soltura. Ahí está, hombre. Pues vamos a hablar de la improvisación. Una cosa que en otro sitio se considera como un defecto, una falta sistemática en el trabajo, y aquí es una auténtica virtud teologa. Un alarde, una intuición que tenemos. Somos de ya iremos viendo. ¿Qué necesidad de planificar tanto las cosas? Pero eso es... Perreza. Me dais pena con vuestra mortalidad cuadriculada, pequeñita, encorsetada, nórdica. Aquí se improvisa por auténtico talento creativo, por creatividad pura y dura. Os pondré un ejemplo muy práctico. ¿Hay algún francés aquí en la clase? Me guí. Me guí. ¿Cómo os gusta llamar la atención a los franceses con ese lenguaje moña que tenéis? Háblanos de Napoleón. Ese paisano tuyo que era un fenómeno, planificando. Cuéntanos, ¿cómo hacías? Magnifique Napoleón. Magnifique Napoleón. Él era un gran estratega. Planificaba cuidadosamente sus campañas. Sí, sí, gran estratega. Planificaba cuidadosamente sus detalles y la cagó de verde, la cagó de verde. ¿Por qué? Porque el que planifica se relaja. Se cree que lo tiene todo controlado, se duermen los laureles y ¡pum! Zapatazo al canto. ¿Sabía Cristóbal Colón de Estado de América? No lo sabía nadie. No había ni mapas. ¿Había estudiado Cristóbal Colón para ahí, para allá? No. ¿Sabía que la tierra es redonda? No tenía ni idea. Le había contado un cuñado de un amigo suyo que la había visto allá arriba que parecía medio redonda, pero el tío le dio el calentón. Vamos a esto. ¿Hacer las cosas a la tuntú? Eso es lanzarse al vacío. Eso es pensar globalmente y actuar ibéricamente. Así, se acabó la clase. Ya está. ¡Aire, cometas! Ger, profesora, necesito nota para País Mío. Lo tengo aquí todo. Es muy sencillito. Mira, de momento tú ya tienes un 9, bonita. Fíjate todo lo que son las cosas. Vosotros dos, aprobados por los pelos. El francés. Tú, suspende. ¡Suspende! Escútenme, voy a que te convida. ¿Y tú? Cate porque vas de listillo. Cate suspendido. Aunque eres listo, pero vas a suspender. Y me gustaría hablar con tu padre si es que le conoces. Y falta aquí la nota del alemán. Pim, pam, fuera, final. Un 6 para el alemán. Funcionando. Así me gusta, chicos. ¡Oh, minuto bueno! No hay desgracias. Minuto bueno no hay desgracias, pero qué patada le meten al diccionario. Están destrozando el lenguaje. Lo están desgarrando vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se hace saber. Patrocinado por Campofrío.